La ministra de Educación informó que llegó a un acuerdo con el rector de la Universidad de El Salvador para que este centro de estudios superiores atienda el llamado a suspender actividades tras la alerta roja declarada por IOTA. Nos hemos comunicado con el rector y ellos están de acuerdo que ya el día de hoy van a rectificar y van a cerrar, van a suspender clases a partir del mediodía. IOTA también obligó a suspender la prueba avanzo, la cual sustituye a la PAES. La fecha para su implementación continúa pendiente. Las indicaciones del Ministerio de Medio Ambiente, esto va a durar hasta como el jueves o viernes. Para esa fecha vamos a tener una idea de cuándo, de qué fechas vamos a retomar la prueba avanzo, pero sí la vamos a retomar en cuanto pase la emergencia. La funcionaria dijo que todos los centros educativos deben atender la suspensión de actividades. En las emergencias, por los otros fenómenos climáticos, no hubo negativas de parte de ninguna institución y por lo tanto tampoco sanciones. Estas cosas se llaman primero al centro educativo. Hasta el momento no hemos tenido ningún caso que nos digan no, a nosotros no nos importa, no vamos a cerrar. Hasta el día de hoy todos han acatado, todos han entendido que se trata de proteger la vida de sus alumnos y sus maestros. En caso de que alguna institución educativa no acate la suspensión, la población puede denunciarlo en el Ministerio de Educación a través de los números telefónicos 2592-2009 y 6008-3286 o bien a la Defensoría del Consumidor llamando al número 910 para el caso de las entidades privadas. Para Teleprensa, Canal 33, Adriana González.